Y precisamente este centro que hoy se coloca, la primera piedra, es uno de los 14 centros que la Unidad Académica de Psicología tiene, ubicados en nueve municipios de nuestro estado, y es el proyecto de vinculación más importante de nuestra unidad académica, donde no solamente se presta o se brinda los beneficios de la psicología a la comunidad, sino en especial también son espacios de formación de nuestros estudiantes y donde nuestros docentes pueden estar precisamente vinculados con los problemas reales de la sociedad. Me parece que estos centros, el centro que hoy se construirá, es un ejemplo precisamente de ese compromiso que los universitarios tienen con la comunidad. Para mí siempre es emocionante, de verdad me llena de gusto pisar terrenos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por muchas remembranzas, pero también por mucho agradecimiento, desde mi señor padre hasta un servidor y mi esposa, que se me llena la boca siempre que se me pregunta de dónde soy egresado, y la Universidad Autónoma de Zacatecas para mí fue fundamental en mi formación y un gran cariño tengo hacia ella. Siempre le he dicho al señor rector que tenemos que hacer más cosas, que yo quisiera y sigo queriendo que en este gobierno la universidad pase a una segunda etapa, que nuestros problemas no sean ya los económicos, sino que tengamos otro tipo de metas que lograr. Y por eso estoy hoy aquí. Anoche o ayer en la tarde que revisábamos la agenda, me dijeron de este evento, y me dijeron es un evento pequeño, pero no por pequeño es menos importante. Y yo quise estar aquí y agradezco a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, porque tiene un simbolismo importante. Yo creo que es un papel y es una función muy importante que cubre la universidad. Hay datos que quisiéramos compartir con ustedes, una información interesante. Tuvimos 12.500 solicitudes de nuevo ingreso. La universidad está haciendo todo el esfuerzo por rechazar al menor número de jóvenes y tenemos la meta de aceptar a más de 10.000 jóvenes en las instalaciones universitarias en sus diferentes campos. Entonces la institución quiere poner su granito de arena en este proceso de construcción de la sociedad. Son elementos significativos. Ahora en este proceso de graduaciones hay una tasa de egreso importante desde el nivel medio hasta el posgrado. Entonces la universidad con este tipo de actividades sigue jugando su papel. Yo felicitar a Hans, enhorabuena por este proceso. Agradecer a los secretarios, a los directores que nos acompañan, que vamos en este mismo proceso que ahí estamos trabajando de la mano para poder atender a los jóvenes, ahí dándole atención a la mayoría. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.